Y ya no estás papi y mami que te ayuden Entonces vas a aclamar a Dios Y puede que ya sea demasiado tarde Hoy es el día, jóvenes niños Hoy es el día, juveniles Hoy es el día, padre, padre De que tú tienes la palabra con familia Antes que llegue el día más allá ¡Gloria, Jehová! Cuando se atreve a la palabra, ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Aleluya, bendito nombre de Jesús! Va a llegar el día, doctor Que nos vamos a preguntar ¿Por qué no nos corregí a tiempo? Gracias, señor ¿Por qué no nos enseñe? ¡Gloria! Y la misma dice Que cuando se llevaron el arca Llegó uno de los soldados Y le dijo, ¡Elí! ¡Los filisteos! Y le dijo, ¿Qué pasa con los filisteos? Se robaron el arca Mataron más de 300.000 hombres Y se llevaron el arca Y no solamente eso Tus hijos Osni y Pines Murieron en la guerra Y la Biblia dice que Él estaba sentado En una mecedora Y también se fue para atrás Y se desnudó Y allí también murió Alaba la gloria de Dios Ahora es el tiempo de tú y yo Educar nuestra familia En la palabra En lo que nos conviene Educa a tu hijo Educa a tu hijo ¡Háblale, háblale! ¡Háblale, háblale, háblale! ¡Háblale, háblale! Alma mía, alaba la gloria de Dios Yo no sé Yo no sé si usted Si atrevería a levantar la mano Si yo le pregunto a usted Que si usted está educando esos hijos Es la palabra Yo no quiero Porque usted quiere ir, muchachos ¡Gloria a Dios! Yo no quiero Que usted levante la mano Por levantarla Por estos putos Estos niños son Tremendos ¡Gloria! ¡Gloria! Y es bueno Hacer un regalito Poderoso Y es bueno Que el culto de niños Se ha concurrido Como hoy ¡Gloria a Dios! Y es bueno Que amemos ¡Gloria! Pero yo creo que es mejor Que nos deduquemos De la palabra ¡Garanto eres! Y que le enseñemos La humildad fundamental De lo que es ¡Gloria! 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 Porque el traer Los niños A la iglesia ¡Gloria a Dios! Es con el propósito De que los aprendan Los principios De cómo buscar a Dios La Biblia dice Que Dios Le dijo a su pueblo ¡Gloria! Que nos váramos Nuestros hijos Que estuviéramos enseñando En los principios De la ley Desde la mañana Hasta por la tarde Pregúntale Que está a su lado Por favor Lo está haciendo usted ¿O tiene miedo Que le digan que no? ¡Gloria a Jesús! Lo está haciendo usted ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! Usted está enseñando Su vida ¡Gloria a Dios! Usted ¿Por qué? Los martes aquí Yo veo gente Que vienen Y se cantan Aquí hablando ¡Gloria a Dios! Estarán educando Sus hijos De la mano ¡Gloria! Sacarán media hora Tú Para sentarte Con tu esposo Y tu esposa ¡Gloria! Para dialogar Y sentarse En la sala ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a quebrar juntos! Vamos a llamar al nene ¡Mene! Vamos a ir a la cama Vamos a ir al cuarto Vamos a ir a esta casa ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y el Señor Está sacando Tu tiempo para eso Antes de que llegue El día malo a tu casa Antes de que llegue El enemigo Y el Señor pide permiso ¡Gloria a la gloria! ¡Gloria a tu familia! Estás educando Los niños Para que ellos se críen Y entiendan Que cuando ellos vienen aquí Toman una parte El más serio De a lo que nosotros Nos imaginamos ¡Gloria a Dios! Que no te entiendes Que yo venga Y cante aquí un gorito Y me vaya para la casa Y vaya a brillar Con papi Y con mami ¡De nuevo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso a tu nombre! ¡Vive mi Dios! Está sacando tiempo a usted Gracias Dios ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Sabe? A veces que yo Veo a la gente Hablando Con las iglesias Y predicando Y especialmente A esta gente Que coge el internet Y le traga patados Porque no saben De que van a hablar Y el internet Y todo lo que ellos hablen Es de Satanás Que no les saben De al uso Tú puedes usar De internet Para educar Tus hijos también Ahora Si tú te metes En el cual lo que hacía Eso es lo que ellos Van a aprender ¡Gloria! Porque cuando ellos Se metan Si no saben buscar Y tú te dices Una página La página va a aparecer Entonces no le eches La culpa a tu hijo No te da culpa a tu mismo Cuanto puede ganar La gloria Señor en esta hora Pero ahí también Está la Biblia Que se la puede enseñar Ahí también está La palabra Que se la puede enseñar ¿Sabe cómo llaman? Me comunico Con mi hija A mí Me comunico Por el internet A mí Y mi hija Cuando no la puedo llamar Por el teléfono Ahora Hace tu vida Porquerías en la internet Ahora pone textos bíblicos Hablé con él Ya nos educamos Me hace preguntas De la palabra A través del teléfono También tú puedes educar Los hijos que están fuera De tu casa Enséñale la palabra A tu familia Bendito mamá Señor te adoramos A Dios A Dios ¿Dónde están nuestros hijos Ahora mayores? ¿Quién sería tu familia? ¡De Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Cuidame esto Que están acá Enseñale la palabra El trabajo de Yanira Y de la hermana Santi Es fácil Porque aquí alguien vino Y predicó algo Que lo predicó suavecito No había mucho brisco No había mucho grito Pero era como una espada Que se metía en el corazón A uno Porque yo cogí mi parte Y preguntaba ¿Quién es tu casa? ¿Tú oras? ¿Tú lees la palabra en tu casa? ¡Gloria! ¡No educas tus niños en tu casa! ¡Gloria! ¡Haces cultos de oración en tu casa! ¡Gloria! ¡Poderoso! ¡¿Qué estás haciendo lo que debes de hacer en tu casa?! ¡Gloria! ¡Pues a Dios! ¡Ola! ¡Mi casa yo parezco un loco! Y yo tengo vecinos que no son cristianos y usted mira yo cojo una botella de aceite y oro por ella y unjo cada pulgada de mi terreno y de mi casa cuando unjo mi casa arterial si hay problemas en mi casa, los hay pero yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer yo como sacerdote de casa estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer si usted como sacerdote y como sacerdotisa está haciendo el trabajo que usted tiene que hacer entonces usted está bien delante de la presencia de Dios pero si usted no está haciendo el trabajo le va a tener que dar cuentas a Dios del cielo y sus hijos están comiendo peligro los hijos también deben de invitar a sus padres los que vienen a cantar aquí yo no sé cómo se sienten los padres cuando vienen con ellos aquí al frente gloria a Dios cantando un corito bendicándole al frente gloria a Dios gloria a gloria la enseñanza y la educación las están cantando los marbón y fin murieron en la guerra y no murieron bien el I murió y no murió bien este mensaje es para que tú y yo lo eduquemos y cuando Dios nos llame a cuenta educate a tu familia educate a tu familia lo que es la palabra gloria o tú déjate que tu familia hiciera lo que ellos querían poderoso el I el I el I murió pero su padre pagó un precio muy alto él también murió su lámpara estaba apagada gloria no permita que la lámpara del espíritu se apague en tu casa estoy hablando con los padres para que tú puedas educar a tus hijos para que tú puedas educar a un tu esposo o tu esposo gloria y él no busca nadie ponga el testimonio tuyo gloria, gloria es que tu casa va a sobrevivir gracias padre viernes guerras y no es con los filisteos las cosas están malas y se pone peor para los que no le sirven a Dios gloria la gente está hablando del microchip el microchip ese no es nada con lo que está ocurriendo en Etiopía que están matando a los cristianos y lo están quemando le están pegando fuego vivos y viene una persecución para la iglesia y dirá por eso que yo no soy cristiano como quiera te van a quemar vivo yo prefiero morir ahora en Cristo antes de que tenga que enfrentarme con Dios y mi vida y mi vida y mi vida a buen precio yo no quiero pagar ese precio gracias a Dios santo gloria a Dios gracias se viene ahora es un tiempo que se aprecia para el hombre olvidarse nosotros lo que estamos en este lugar sabemos cómo está nuestra vida espiritual yo sé cómo está la mía y usted sabe cómo está la suya usted es bien personal entonces que yo lo voy a mirar a usted y no me voy a mirar yo pero nadie mejor que usted sabe su condición espiritual delante de Dios va a llegar el momento que Dios te va a llamar a la cueva y va a llegar el momento que los hijos tuyos los jóvenes que vienen a la iglesia los que están buscando yo voy a escuchar la voz de Dios que los van a llamar estarás preparado para entender que Dios que lo está llamando gloria a mí me gustaría estar esta noche bendito el Señor de mucha visita gloria y la familia en este tiempo corre más peligro que nunca como están las cosas afuera el tiempo de educar a nuestros niños nuestra familia de la palabra el tiempo de usted asegurar su vida por Dios esta noche oiga bien esta noche habrá alguien aquí que todavía no ha conocido al Señor gracias y que diga yo quiero refugiar mi vida en Jesucristo poderoso y yo quiero educar a mi familia en esa palabra linda que llegue el día mal para mí me gustaría que la iglesia me ayude a lograr pero habrá alguien aquí en esta noche en los sentados cristicos que diga yo me quiero esconder en las heridas de Jesús antes que llegue el día malo yo quiero educar mis hijos poderoso habrá alguien esta noche que diga yo quiero estar preparado habrá una vida en esta hora quien quiera decir yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal si no hay nadie yo voy a hacer un racio con la iglesia completa yo no quiero hacer un llamado que pase aquí al frente yo no quiero que se forme un recono yo quiero hacer conciencia en su corazón en esta noche también me gustaría que usted yo estaba que hiciera con un compromiso con Dios y cuando digo usted me refiero a la iglesia usted yo voy a hacer un compromiso con Dios cuando se atreve levantar su mano derecha hacia arriba gracias 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 si la tienes sana gracias y si la puedes levantar levántela y diga conmigo Señor en esta noche en esta noche venga ante tu presencia y hago un compromiso contigo de educar mi familia en la palabra de enseñarle los principios vivos Señor en esta noche me comprometo ante tu presencia de educar mis hijos diga conmigo Señor mis hijos y mi familia están en tus manos los niños digan mis padres están en tus manos mis familias de tus manos digan Señor en esta hora yo presento a mi familia ante tu presencia y la pongo en tus manos para que tú la protejas Padre Amado en esta hora venimos en contra del hombre fuerte y lo atamos y le saqueamos la casa y le suplicamos al hijo que venga y rompa caderas de nuestra familia Dios mío que tú aleluya libre de nuestros hijos nuestras hijas Padre Amado que la familia pueda entender lo que es la seriedad de tus palabras de los hogares en esta hora echamos fuera el ángel de la muerte en esta hora echamos fuera el ángel de la muerte sobre nuestro cielo echamos fuera que vengan sobre nuestra familia lo echamos fuera alguien que diga para afuera diga echamos fuera todos los poderes de las tibias lo que trata de perdonés entre mi familia y Dios gloria a su nombre a su nombre